Hola, hola. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy te traemos la segunda parte de nuestra aventura en Constancia, municipio de La Vega, en República Dominicana. Les cuento que amaneció súper, súper frío, pero hermoso. Al abrir la puerta y ver este paisaje, vale la pena todo el frío que pasamos. Bueno, nos levantamos temprano, hoy nos preparó un desayuno y salimos. Para nuestro segundo día en Constancia, hicimos una reservación para visitar el invernadero de fresas Ariyama. Aquí te vamos a mostrar el recorrido, cómo es el proceso para reservar una visita con ellos, el horario de las visitas y todo lo que debes hacer antes de ir. Las fresas Ariyama es un proyecto de siembra de fresas en invernadero que nació en el 2015 en Constancia. Y ya para finales del 2020, entonces iniciaron a recibir visitas al público. Las visitas solo son los fines de semana, viernes a domingo, a partir de las 10 de la mañana. Debes reservar antes de ir. Nosotros pagamos 500 pesos por persona, lo cual debes apagar al llegar y debes ser en efectivo. Aquí ya vamos llegando a donde está el invernadero. Miren qué belleza de montaña, cómo se ve. Constancia es hermoso. Ya que llegamos al parqueo, aquí estamos haciendo entrada. Muy ansiosos de ir a ver. En esta parte, primero nos recibieron, nos explicaron cómo era la dinámica del tour. Y ya luego pagamos y entramos. La primera área en pasar es este, que es el patio, donde ustedes tomarán fotos. Luego pasarán a la chimenea, donde estarán Marshmello. Y también irán ustedes a ese hotel, donde van a regresar de nuestras fresas y un té de fresa con pañuelas galleticas. También irán a nuestra área de producción, que es el invernadero Cargado Francisco, donde ustedes van a escuchar una breve historia. Aquí pasamos ya a esta área. Te dan un tiempo para tú disfrutar de la decoración que tienen. Tienen una variedad de espacios para tomar fotos. Puedes hacerte las fotos que quieras y videos. No hay presión con el tiempo en esa área, en verdad. Ya de ahí pasamos a una mesa, donde pudimos degustar unas ricas fresas y luego nos trajeron un té. Es la primera vez que pruebo un té de fresa y estaba delicioso. Las fresas estaban deliciosas, súper dulces. Aquí ya tenemos el té de fresa y lo vamos a probar. Después pasamos a esta área que está decorado para Navidad. Nosotros realmente fuimos en Navidad, fuimos en Diciembre. Tiene una chimenea bellísima aquí, este espacio, como pueden ver, para tomar fotos. Luego nos dieron unos malvaviscos para asarlos. Estuvo chulísima la experiencia. Mírenme aquí tomándome una foto. Luego de ahí, terminamos con las fotos y pasamos entonces al invernadero. Ya luego que pasamos acá al invernadero, nos dieron una pequeña charla de la historia del lugar, el proceso de la siembra y la cosecha de las fresas y también para aclarar todas las dudas que cada persona tenga con relación al invernadero. Luego de concluida esta parte de la charla, pasamos al invernadero para ver y recolectar las fresas. Aquí le vamos a estar mostrando el recorrido que hicimos. Algunas de las fresas, algunas tenían un tamaño bastante particular. Algunas estaban dobles. Miren esa que hermosa. Con un color guau, bellísimo. Vamos a disfrutar aquí del recorrido que hicimos en el invernadero. Vamos a disfrutar aquí del recorrido que hicimos en el invernadero. Vamos a disfrutar de la isla sure al invernadero. Vamos a disfrutar Brent포ise. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar con el envernadero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde nos brindaron un rico jugo de fresas y allí puedes comprar las fresas que desees de las que recolectaste. Para culminar nuestra aventura esta vez en Constanza, al salir de las fresas decidimos conducir al alrededor del Aeropuerto Nacional Expedición 14 de Junio, que es uno de los más elevados del Caribe y fue construido para contribuir con la exportación de las frutas, flores y vegetales a las islas del Caribe, Puerto Rico y Estados Unidos. Lo conoces. ¡Gracias! Hasta aquí llega nuestra aventura del día de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Recuerda de darle like, compartir y comentar si te ha gustado. Hasta la próxima. Bye, bye.